Buenos días chicos, buenos días. Buenos días profesor. Bueno chicos, vamos a dar un tiempito para aquellos alumnos que todavía están de repente queriendo ingresar para poder empezar todos la clase. Mientras tanto ya saben que deben ir alistando su área de trabajo para empezar los ejercicios. Eso ya de todos los días que tenemos clases en Zoom. En cuestión de educación física, por supuesto. Vamos a ver quién más está haciendo entrar. Bien. Todavía nadie más ingresa. ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días profesor. Bien chicos, si es que en breve no ingresan, pasando ya dos minutos empezamos ya de una vez la clase. No puedo seguir esperando. Si no, no vamos a poder avanzar bien. Después un ratito más. Bien. 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 Ahí está Hélder, buenos días Alexandra, Hélder buenos días, creo que ya vamos a empezar, ya se cumplió los dos minutos. Profe, Alex me acaba de escribir diciendo que su computadora se está actualizando, pero ya está en 98 por ciento que ahí entra. Ya está bien, vamos a tomar en consideración ese dato. Mi hija también está entrando. ¿Belen salió otra vez? Acá está Adrián, ¿no? Oscar también ya está. Bien, ahora sí ya vamos a poder empezar. Ya tenemos a varios alumnos, ya debemos ir empezando. Bien, el primer ejercicio que vamos a realizar, vamos a empezar con los calentamientos. Recuerden que va a ser lo que hicimos en el video de la clase pasada. Entonces prestemos bastante atención y también tomen el lugar adecuado para trabajar en esas actividades. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a empezar con el primer ejercicio de calentamiento y estiramiento. ¿Está bien? Bien, el movimiento de cabeza. Ahora, el movimiento de cabeza, recuerden que en el video que hemos visto, ya no solamente va a ser una sola forma, sino que va a haber un cambio. Cada vez que yo diga cambio, cambiamos a la forma siguiente. Por ejemplo, si iniciamos nosotros moviendo la cabeza de manera circular, si yo digo cambio, va a cambiar al otro movimiento que es lado, lado, arriba y abajo. ¿Ya? Bien, ya bien explicado esto, creo que no va a haber problema para polarizar el trabajo. Bien, chicos. A la cuenta de tres empezamos. Uno, dos y tres. Vamos trabajando movimiento de cabeza, girando de manera circular hasta que escuchen la palabra cambio, ¿no? Sigan así. Bien, cambio. Cambio, cambio. Hemos dicho cambio, ¿ah? Algunos parecen que todavía no se acomodan a la clase porque he dicho cambio y siguen haciendo el mismo movimiento. Bien, siguen así. Bien. Bien, siguen así. Cambio, cambio. 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 Y llegue. Alto. Ahí no más. Ahí no más. Bien. Siguiente movimiento. Bien. El siguiente movimiento va a ser el movimiento de hombros y brazos. ¿Listo? A la cuenta de tres de manera circular los hombros. Ya. Y cuando yo diga cambio, Estiramos los brazos y empezamos a girarlos, ¿ya? Pero solo cuando escuchen la palabra cambio, ¿está bien? Bien, entonces vamos a empezar. ¿Listo? Ya la segunda actividad. Uno, dos y tres. Vamos moviendo los hombros de manera circular. En cambio, en cambio, brazos siguen estirados. Los giramos los brazos. Los dos, yo no puedo porque tengo mi pala en mi costado. Ya, muy bien. Sigan así, sigan así. Bien, alto. Alto, bien. Siguiente ejercicio, vamos a movernos lado a lado. ¿Ya? ¿Listos? ¿Preparados? ¿Listos? Ah, antes que me olvide, cuando diga la palabra cambio, ¿ya? Primero vamos a empezar mano izquierda, pie derecho, mano derecha, pie izquierdo, mano hacia atrás, la que queda, ¿cierto? Cuando yo diga la palabra cambio, cuando escuchen la palabra cambio, vamos a hacer mano en la cintura y la otra hacemos un arco sobre la cabeza. Lo que hemos visto en la clase pasada, ¿no? Bien, chicos, ahora sí, empecemos a la cuenta de tres. Lado a lado, primero, mano izquierda, pie derecho, mano derecha, pie izquierdo. ¿Listo? Uno, dos y tres. Vamos, trabajando, trabajando, trabajando. La otra mano atrasa, no dejen ahí caída la otra mano. Muy bien. Bien. Sigan, sigan, sigan. Cambio, cambiamos, cambio, 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 cambio. Cambio. Sigan, sigan trabajando, sigan trabajando. Sigan trabajando. Sigan trabajando. Sigan trabajando, chicos. Bien. Alto. Alto. Bien. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Saltos con flexiones. Ya hemos hecho eso también, ¿verdad? Es una combinación de cuatro movimientos. Empezamos, ¿no? Nos agachamos al suelo, en posición de ranas, piernas después atrás. Volvemos a retraer las piernas adelante. Saltamos con las manos hacia arriba, ¿no? Como hemos visto en el video. Esto lo repetimos por lo menos por 40, 50 segundos. Entonces, bien, ya lo han visto en el video pasado, entonces no hay ningún problema con esto. ¿Listo? A la cuenta. Sí. Empezamos el trabajo. Profe, profe. Dime, Alex. Yo no puedo saltar. ¿Qué sucede, Alex? ¿Estás bien? ¿Has algo? No, yo sí estoy bien. Es que se pueden quejar los vecinos de abajo. Oh, es tanto, es muy escandaloso que digan. Porque se puede que... Debo hacerlo, pero igual en la noche se quejaron. Oh, ya, ya, ya. Ahí va a ser... Trata de, por lo menos, no saltar, ponerte de pie. O sea, agacharte, ponerte de pieza para atrás y levantarte. Ya no saltaría, en caso tuyo. ¿Ya? Bien, ahora sí, vamos a empezar a la cuenta de tres. Antes de empezar esto, chicos, recuerden que la cámara debe estar encendida porque aquel alumno que no lo vea trabajando o esté cada momento apagando su cámara, va a tener que presentar el trabajo que estamos haciendo ahorita en clase durante el día. Si no, no va a tener nota. ¿Está bien? Otra cosita más que he visto algunas... Voy a dar algunas observaciones después que ahorita no por el tiempo. Pero, por favor, esta sí es muy importante que la cámara debe estar encendida en todo momento. ¿Sí? Bien, ahora, tres, empezamos con la actividad. ¿Sí? Uno. Profe, profe, profe. Dime, Belén. ¿Usted me puede ver? ¿Me escucha? Lo que pasa es que mi internet ahorita está recontralento y me para sacando y no puedo ver nada. Yo puedo verlo a todos. Aquí solamente veo una foto nada más. No te puedo ver. O sea, te escucho, pero no te puedo ver. Por eso te digo, si es que hay algún problema con el internet, con eso, ya está bien. No hay ningún problema. Solo que después te vas a grabar el celular. O si ahorita puedes grabarte, mientras estás trabajando, me lo mandas, lo que has hecho, por correo. Pero yo ya le pregunté a su WhatsApp los videos de la clase. Sí, de la clase anterior, pero estamos hablando de esta clase. No, esta nota, no la nota de la clase anterior. Es una nota muy aparte. O sea, por eso te vuelvo a repetir. Los alumnos que no puede haberlos trabajando ahora, tienen la opción de ir durante el día, grabarse lo que hemos hecho en clase y mandarlo en el correo. ¿No? Eso es lo que estoy dando para aquellos alumnos que tienen problemas con el internet, problemas con la cámara, no pueden haber ingresado por equilibración. Tienen esa opción. ¿Ya? Claro que los que están presentes ahora, pues en el caso de Belén, tienen sobre 20. Pero los que no están acá en clase, tienen sobre 15 o 16. Es el gran detalle, el gran problema para algunos, ¿no? Que no estén aquí en clase, ¿no? Definitivamente la nota no es igual a los que están asistiendo. Bien chicos, ahora sí, ya vamos a empezar con la actividad. ¿Sí? A la cuenta de 1, 2 y 3. Vamos trabajando. Bien. Ahí está, los que deben trabajar. Muy bien. Excelente Neira, excelente Neira, muy bien. Uy, ¿qué? Ahí están los perritos haciendo ejercicio. Ah, no, era aquí, nos puso todos. Muy bien. Vamos chicos, vamos. Ahí están, muy bien. Ahí están. Las mascotas ahí, hay que ir a hacer el ejercicio con su dueño. Muy bien, muy bien. Sí, 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 ahí está dándole apoyo al perrito, dándole apoyo al perrito. Más alto, dice, más alto. Muy bien chicos, muy bien. En caso de Matos también, ahí está súper listo ahí, supervisando que todo esté en orden. Muy bien chicos, vamos, vamos. Sigan trabajando. Manos arriba, manos arriba. ¿Verdad que están decaídos? Hay manos arriba, manos arriba. Con los salden, hay manos arriba. Sigan, sigan, sigan trabajando, sigan trabajando. Neira, no te esfuerces tanto, trata de hacer un ritmo que puedas, sostener, ¿eh? Muy bien, sigan, sigan últimos. Listo, alto, ahí nomás. Ahí nomás, porque ya veo que algunos se me están desmayando ya. A ver, listo, hasta ahí nomás. Alto. Y bien, vamos a empezar, vamos a continuar con el quinto movimiento. Nos vamos a echar movimiento de bicicleta y cuando diga la palabra cambio, vamos a estirar las piernas arriba y abajo, como hemos visto en el video de la semana pasada. ¿Listo? A la cuenta de tres empezamos el trabajo ya que ya les he mencionado. Bien, bicicleta y después pierna arriba, pierna abajo. ¿Listo? A la cuenta de uno, dos y tres. Vamos trabajando. Trabajando, por favor, trabajando. Ahí está, bicicleta. Muy bien, bicicleta, excelente. Cuando escuchen la palabra cambio, ahí van a cambiar piernas una arriba y otra atrás. ¿Listo? Sigan así. Bien, cambio, cambiamos. Piernas bien estiradas, piernas bien estiradas, arriba y abajo, arriba y abajo. Piernas bien estiradas, arriba y abajo. Muy bien, Alex. Muy bien, Oscar. Neira, primero estirar tus piernas, échate completamente. Ahí levantas una y la otra. Ahí está, Neira, ya la cogiste, ya la cogiste. Muy bien, ahí está. Esa es la secuencia. Vamos, Mía, vamos, Mía. Tú con dos pies juntos no, uno arriba y uno abajo. Es el que Mía ha mirado en mi dos pasados, pero muy pasados, creo. Vamos, vamos, siguen haciendo, siguen haciendo. Muy bien, dos piernas juntas no, una arriba y una abajo. Todavía piernas juntas no. Muy bien, alto y no más. Muy bien, alto. Y vamos a hacer la última que viene a ser trote. El trote que hemos practicado la semana pasada tiene tres cambios. Primero es trote y cuando yo diga rodillas, levantan las rodillas, manos hacia el frente. Y cuando yo diga talones, manos atrás y los talones, bueno, bien levantados en la parte de atrás, ¿no? Como hemos visto en el video. Vuelvo a repetir, esta parte tiene tres movimientos, tres cambios. Cuando diga trote, trotando en el lugar. Cuando diga rodillas, rodillas levantadas, manos hacia el frente. Y cuando diga talones, talones hacia atrás, manos atrás. ¿Listo? Bien, todos de bien. Empezamos con el trote en el lugar. ¿Listo? Uno, dos y tres. Vamos, trotando en el lugar, trotando en el lugar. Ahí está, moviendo las piernas. Muy bien. Muy bien, sigan trotando, sigan trotando. Sigan trotando. Rodillas, rodillas, levanten sus rodillas, levanten sus rodillas, manos hacia el frente, manos hacia el frente. Ahí está, muy bien. Talones, talones. Talones, talones. Trote, trote otra vez. Trotando, trotando ligero, trote ligero. Ahí, ahí, mantenga el ritmo. Ahí está, muy bien. Trote, trote. Vamos con el último cambio. A ver, rodillas, rodillas levantadas, rodillas levantadas. Talones, talones hacia atrás, manos atrás. Trote, trote, trote. Trote, trote, trote. Ahí está. Alto. No, muy bien. Siguiente, calentamiento. Bien, chicos. Bueno, ya tenemos este calentamiento, una nueva rutina. Creo que es un poquito más fuerte que la anterior. y espero que les haya ayudado para muchos. Ahora sí, las observaciones. Número uno, estoy tratando de colocar puntos adicionales a aquellos alumnos que cumplen con los siguientes requisitos. Número uno, que tenga por lo menos el distintivo del colegio. Quiere decir, polo del colegio, casaca del colegio, buzo del colegio. Ya estoy colocando puntos adicionales. Por ejemplo, Matos me parece estar con el buzo del colegio, con la casaca, ¿verdad Matos? Entonces, ella ya tiene asegurada algunos puntos adicionales que le va a servir bastante. Ya, recuerden que educación física no tiene examen. Esos puntos son muy valiosos al fin del caso, ¿no? Al fin del trimestre. ¿Alexandra levantó la mano? Creo que quiere decirnos algo. No, no estoy con la casaca del colegio. Ah, parecía, pues le parecía. Ahí iba a pedirte después que te ponga de pie, porque ahí cuando pongas la calificación, ahí voy a ver. Ya, pero me pareció por la manga. No sé, bueno, de aquí lo veo muy parecido a la casaca. Ya, a ver. Entonces, sería bueno que para la siguiente clase puedan de repente tener el polo del colegio. ¿Por qué les digo esto? Algunas señoritas, por ejemplo, he tenido no solamente, estoy hablando de ustedes, estoy hablando de otros salones, que se ponen polos un poquito cortos, un poquito apretados, que a veces no se incomodan a la hora de hacer el ejercicio. Pero considero yo que el polo de educación física es suficientemente grande como para poder trabajar, ¿no? Hoy mía está ahí levantando las manos como mostrándonos su polo. Está bien, mía. No hay problema con polos así. Bueno, está bien, ¿no? Pero también que sea ropa adecuada para los ejercicios, ¿está bien? Recuerden que esta rutina de calentamiento la vamos a llevar hasta el final del trimestre. Entonces, ya saben más o menos. No, profe, eso no es un polo, es una casaca. Ah, una casaca. Me parece una polera, me parece desde aquí, ¿no? Sí, también es una polera. Ya, pero sería bueno que de repente para la próxima clase todos tengamos el polo del colegio, ¿no? Y a ustedes, chicos, ya es el último año, entonces ya sáquenle hasta el último, hace polo. Ya después ya no se van a poner, ¿no? Pero si es que no lo tienes de repente, pues puedes utilizar un polo, ¿no? Ahora, ojo, no estoy diciendo que los alumnos que no tengan el polo, estoy bajando nota, estoy no. No voy a bajar nota, el promedio es igual, o sea, lo mismo, pero pongo adicionales a que estén cumpliendo con eso. Ahí viene también otro punto de la nota. Chicos, hasta el día de ayer revisé los trabajos hasta las 6 de la tarde, si no me equivoco, 6, 7 de la noche, por ahí más o menos. Si de repente no vi mi reloj, exactamente. Los trabajos de la semana pasada, el único alumno que me ha entregado, y lo estoy anunciando acá para que lo vean después en los videos de viernes, que por eso no le dijo nada, es de Belén. Es el único trabajo que he visto de las actividades de la primera clase que hemos tenido en este trimestre. Ahora no entiendo del por qué no he recibido el trabajo de los demás. Quiero pensar que ayer en la noche me han mandado. Quiero pensar eso y espero encontrarlo en mi correo más tarde que voy a revisar. Caso contrario, chicos, recuerden que es 0,5 si no presentan el trabajo de ese día. Recuerden que clase que hacemos física, clase que va a haber una nota. Y si en la clase no presentas nada, yo completo con 0,5. Ya, profesor, ¿le puedo mandar ahorita? ¿Lo puedo mandar de repente en estos días? Bueno, lo puedes hacer, pero recuerda que la nota ya no va a ser la misma. Puede ser, va a ser sobre 15, a lo mucho, y eso. Y saben que poner 15 es como poner 20. Entonces no crean que te voy a poner un 15 fácilmente a los que están entregando, pasado la fecha. Porque es un trabajo, un trabajo pasado la fecha. Entonces, pero por lo menos tienes un 15. A tener 0,5 yo creo que es lo mejor, ¿no? Es una mejor solución. Pero vuelvo a repetir, por ejemplo, su compañera, y lo voy anunciando acá, su compañera Belén le he puesto 18, por ejemplo, del trabajo anterior. Ya le dio una muy buena nota. Y si sigue así, pues ahí de repente la siguiente va a ser 20, ¿no? Se va aumentando, entonces, progresivamente. Y ella ya tiene asegurado su promedio, por ejemplo, ¿no? De la clase anterior. Pero de los demás, espero verlos, sus trabajos hoy día, ¿no? No he revisado, como estaba diciendo, desde las 7 de la noche para arriba, ¿no? Ahora, de los que estamos presentes, algunos de mi profesor, yo le he mandado. De repente, no sé, de repente alguien me puede decir ahorita. Y ahorita lo busco, ¿no? Porque acá tengo abierto mi correo, mi WhatsApp, tengo acá mi correo alternativo, que algunos, que aún siguen, pero por si acaso a veces lo abro. No sé, a ver, ¿alguien me puede decir algo? Profe, yo solo envié su WhatsApp, no sé si le he ayudado. ¿Hace cuánto? ¿Cuándo? En la mañanita. Ah, ya. Si soy día en la mañana, ahí lo voy a ver, no hay problema. ¿Alguien más por ahí? Yo le envié a la noche. Ay, la noche. Ya vamos a mandarle en la noche. No, este, ayer lo mío, ayer. Ayer, ay, ya, yo le dije a la noche. Ya, está bien, está bien. Bueno, por esta vez voy a pasar por alto en el sentido que voy a poner una nota, considerando que me han mandado hasta empezar la clase. Pero chicos, por favor, esto no se tiene que repetir. No se tiene que repetir, ¿ah? Porque si no, recuerden, yo no quiero, después, ¿qué? ¿Por qué me están poniendo baja nota? Esto mismo pasó el trimestre pasado. Y igual, tuve que completar con 0,5 y de los que tenía muy buenas notas, pues esos 0,5 los baja, definitivamente. Y eso por los trabajos no presentados. Bien, chicos, eso es lo que más o menos quería informarles, porque es lo que estoy viendo acá en el registro. Me preocupó mucho ayer que no tené solamente de Belén, que estaba su trabajo, ¿no? Entonces me preocupó mucho eso. Pero bueno, espero haberlos su trabajo. Si no, envíen su trabajo, por favor, chicos, ya, de educación física. Ya, bien, entonces vamos a continuar. Dime, Belén, ¿querías decirnos algo? Sí, usted me envió a hacer los ejercicios o tengo que mandarle el video, porque no puedo ver casi nada. Entonces, no sé si... De esta clase, si tú ves que... Bueno, he visto algunos ejercicios de calentamiento que has hecho, por lo que hasta salir y vuelto a entrar. Ahorita vamos a hacer la actividad principal, ¿no? Si es que lo haces todo bien y no se corta, todo va bien con la señal, creo que no es necesario que vuelvas a enviar el trabajo, porque lo estás demostrando ahorita. Pero si por ahí se va la señal, no puedes entrar, no se ve, ya. Ya, tú ya sabes qué tienes que hacer para tener tu nota para este día. Ya, recuerden que es la evaluación, chicos. Yo no puedo poner una nota así nada más. Tengo que ver mi trabajo. Ya. Bien, chicos, ahora sí vamos a empezar con la actividad principal. ¿En qué consiste la actividad principal del día de hoy? Bueno, he estado preparando una secuencia. No le he dicho que alisten nada por mí. Les dije en el video que solo practiquen el calentamiento. Pero, ahora sí, la actividad principal. Se va a parecer mucho a lo que hemos hecho en el transcurso de la clase anterior. ¿Qué es lo que van a hacer? Cuando yo cuente tres, van a saltar en su lugar. En su lugar van a saltar con los dos pies juntos, como si fueran conejos. Van a saltar. Y cuando yo diga, por ejemplo, cambio, lo que van a hacer ustedes es rodar. Así como hemos visto en el suelo, van a rodar. Así como han pasado esas cintas, ¿de acuerdo? Por debajo. Ya, ruedan por el suelo y se ponen de pie. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Cuando digo uno, dos, tres, comienzan a saltar sobre la punta de los pies. ¿Ya? Con los dos pies juntos. Y cuando yo diga, cambio, ruedan por el suelo. ¿Está bien? Eso va a ser la primera. Ya terminamos esta etapa. En la segunda va a ser lo mismo. Saltamos con los dos pies juntos, pero esta vez lado, lado. O sea, no saltamos hacia arriba, sino vamos a intercalar izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y cuando yo diga, cambio, van a rodar otra vez, pero ida y vuelta. ¿Ya? Esa sería la segunda serie. ¿Ya? Dos series vamos a hacer nomás en esta clase. Vuelvo a repetir. Primera serie. Saltan sobre su lugar, pies juntos. Cambio. Rueda por el suelo. Te pones de pie. Listo. ¿Ya? ¿Ya? Segunda serie. Saltamos lado, lado, izquierda, derecha, pies juntos. ¿Ya? Cambio. Rueda por el suelo. Ida y vuelta. Y nos ponemos de pie. Miren. Ya de las indicaciones vamos a hacer. ¿Ok? Ahí terminamos la clase de este día. Bien, chicos. A ver. Vamos a empezar. A la cuenta de tres. Uno. ¿Ya? Dos. Y tres. Vamos. Trabajando. Saltando. En la punta de los pies. Ahí está. Mantengan un ritmo que se pueda mantener, por favor. ¿Ya? Cuando escuchen la palabra, ya saben, tienen que hacer el cambio correspondiente. ¿Listo? Vamos, Mía, no juez con tu perrito. ¡Cambio! Muy bien. De pie. Rápido. Muy bien. Listo. Ahí nomás. Alto, alto. Dije que le arruelan y se ponen de pie. Muy bien. Listo. De nuevo. Otra vez. A la cuenta de tres. Uno. Dos. Tres. Vamos. Saltando otra vez. Saltando otra vez. Saltando. 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 ¡Cambio! Lo más rápido que puedas, vamos. Lo más rápido que puedas. Agilidad. Cambio. Cambio. Muy bien. Ahí está. Listo. Muy bien. Alto ahí. Alto ahí. Este matos. Alto ahí. Ya ruedan, se ponen de pie, ya no continúan trotando. Bien. Ahora pasamos a la segunda serie porque ya me salió el mensaje de los diez minutos. Bien. Ahora sí estamos en la segunda. Segunda serie. ¿Listo? Serie dos. Cuando comí cuentas de tres, saltamos izquierda y derecha. ¿Listo? Uno. Dos. Dos. Y tres. Saltando. Lado a lado. Lado a lado. Ahí está. Pies juntos. Lado a lado. Davila, pies juntos. Ajá. Muy bien. Ajá. Muy bien. Muy bien. El I. Muy bien. Ahí está. Salta. Lado a lado. Lado a lado. Cambio. Cambio. Ahora giro. Ir y vuelta. Y. Muy bien. Ahí está. Ir y vuelta. Excelente. De pie. Muy bien. Hay que ser más rápidos. Hay que ser más rápidos. Vamos chicos. Otra vez. A la cuenta de tres. Volvemos. Uno. Dos. Tres. Saltamos. Lado a lado. Vamos. Saltamos. Lado a lado. Saltamos. Lado a lado. Saltamos. Lado a lado. Muy bien. Saltamos. Saltamos. Bien. Cambio. Giro. Y vuelta. Muy bien. Listo. Excelente. Ahí nomás chicos. Ahí nomás. Ahí nomás. Bien. Atentos a la lista por favor para colocarle su nota. Y ya podemos despedirnos. Un reto. Todavía no se vayan a salir. Tengo que poner su nota. A ver. Nota y asistencia chicos. A ver. Listo. A ver. Comenzamos. Mía. Muy bien. Mía. Saltos. Pero con el perito como que no te ayudó mucho. Tengo mucha distracción. Mía. ¿Qué pasó? Hay que guardar el perito. Mi perro también quiere hacer ejercicio. Qué profe. Sí. Pero el perito no va a la nota. Pues hija. Hay que guardarlo. Un ratito nomás. Valentino. No está. Faltó. Diego. Muy bien. Presente. Me gustó mucho cuando gira Diego. Como he visto en algunos. Todos sus brazos juntados. Muy bien. Excelente. Cielo. No está presente. Muy bien. Ya. Chauca. Chauca. Chauca no está. Alex. Muy bien. También lo he hecho. Javián no está. Danilo tampoco. Alexandra. Alexandra. Muy bien. Alexandra. Parece que el internet lo votó. No más. Trata de que los ejercicios. No le pongas. O sea. No. Trata de medir tu ritmo. Porque a veces. Haces muy fuerte. Y. En el que viene después. Como que se ve el campo. El cansancio. Eso no más. Neira. Porque lo has hecho bien. Se lo has hecho bien. Y yo que lo he hecho mal. Sino que para que manténgase mejor el ritmo. Trata de mantener un ritmo constante. Nada más. No te aceleres en algunos. ¿No? Porque si no. No vas a poder alinear los demás que vienen. Pero lo has hecho bien. Lo has hecho muy bien. Sobre esa observación. Elí. Elí. Me gusta mucho tu zona de trabajo. Elí. Excelente. Que tengas una zona bien amplia para trabajar. Y muy bien con tu. Con tu gusto. Muy bien. Sebastián no está. Creo que él tiene justificada por un malestar que tenía. Este. Sandoval. Rodríguez Sandoval. No faltó. Yornalo también no está. Él de Ruiz. Muy bien. Él trata de tener una zona de trabajo un poquito más amplia. Si es que puede. Si es que no. Sabré entenderte. ¿Ya? Pero trata. Porque he visto que has tenido una dificultad por ahí. Ya. Pero has hecho bien también. Cerna. Faltado. Muy bien. Belén. Belén. Ahí está. Lo has hecho bien. Felizmente que la señora no se le fue. Belén. Muy bien. Excelente. Silva. Bueno. Silva tiene falta justificada. Ella no puede. Sí. Guay falta. Oscar también. Oscar. Tus perritos son tus entrenadores. Ahí también que ahí te daban punche. Oscar. Exacto. Muy bien Oscar. Está bien. Listo. Bueno. Después tomamos. Bien chicos. Ya. Ya damos como terminada la clase. Ese sería todo el día de hoy. Gracias por su participación. Y por favor eviten estar faltando y también eviten no estar mandando sus trabajos. Tienen que mandar sus trabajos. Es muy importante. Porque después ya no estoy quieto. Corre, corre al final del trimestre. Chicos recuerden que en diciembre son los exámenes. Ya estamos finalizando casi a la mitad de octubre. Viene noviembre. Y adiós colegio. Y ustedes ya prácticamente despiden el colegio y van a ir a nivel superior. ¿Ya? Entonces esfuérzense por favor chicos. Nos vemos chicos. Cuídense. Que Dios los bendiga. Será hasta la siguiente clase. Nos vemos.